Ryegrass tetraploide Ryegrass tetraploide es una planta modificada derivada de Lollium peregne, el cual es un tipo de pasto que sirve de sustento para los animales de ganadería. Tiene el potencial de producir gran cantidad de biomasa de buena calidad, por lo que es muy beneficiosa para el ganado, pero requiere suelos con altos niveles de fertilidad. Ryegrass tetraploide tiene su fundamento en la polyploidía, el cual es un proceso de mejoramiento genético que consiste en modificar una planta alterando el número de ploidía que una especie posee, y en consecuencia el fenotipo va a cambiar haciendo de estas plantas más provechosas para la industria alimentaria. La diferencia radica en el número de cromosomas. En el caso del diploide tenemos dos juegos de cromosomas por célula, y en los tetraploides cuatro juegos de cromosomas por célula, es decir el doble de información genética, lo cual fue creado de forma artificial por duplicación del número natural de cromosomas. En cuanto a las diferencias fenotípicas, debido a la duplicación de la información genética, el tamaño de la célula también va a aumentar, por lo tanto esta especie tetraploide producirá hojas más grandes que la especie diploide. Al final con el reygrass diploide se obtiene una variedad más rústica, más resistente al verano y al pastoreo, y con el tetraploide se obtiene una mayor biomasa y mayor palatabilidad, aunque es más exigente en cuanto a fertilización y agua. Consideramos un caso en el que una planta tetraploide 4N con cuatro conjuntos de cromosomas aparece de pronto en una población diploide 2N con dos conjuntos de cromosomas. Una planta tetraploide como esa podría surgir si los errores en la separación de los cromosomas durante la meiosis produjeran un óvulo y un espermatozoide de diploides que luego se unieran para formar un cigoto tetraploide. El error en la meiosis se llama la profase tardía, que muestran dos pares de cromosomas homólogos. Aunque cada cromosoma ha replicado su ADN tempranamente durante la interfase, los cromosomas no aparecen como estructuras dobles hasta el final de la profase. Cuando no se produce la anafase de la forma normal, el número de cromosomas se dobla si la célula vuelve a entrar a la interfase. El tetraploide rayos mejora las características específicas de su especie y con base a ello se puede incrementar la calidad nutricional o la resistencia a plagas y enfermedades, por lo que su implementación reduce costos que conllevaría el tratamiento de las mismas. También eleva la producción de la biomasa y mejora el contenido de fibra para lograr mejores rendimientos en la leche y la carne. Esto quiere decir que no solo se producirá hojas más grandes, sino que también producirá que el ganado genere mejores productos de mayor calidad y tamaño.